Música Durante el último año he valorado aún más a quienes tengo cerca, mi familia. Y esta Semana Santa puedo atesorar ese regalo para que sí ganan. A nosotros nos encanta pasarla bien juntos y combatir el calor con una piscina en casa. Los juegos de mesas son los preferidos para los sobrinos, tanto que a veces les cuesta decidirse por uno. Además, siempre estamos listos para una partida de dominó. Quizás varias si la cosa se pone interesante. En fin, puedes organizar todo un programa recreativo en casa para disfrutar junto a tu familia. Haz como yo y protege los tuyos. Manténlos cerca esta Semana Santa y quédate en casa. Música